en muchas ocasiones me han preguntado oye champi como puedo proteger mis candados de un cortapernos en esta ocasión les voy a mostrar como yo protejo mis candados de un cortapernos este es un cortapernos de la marca Urrea de 24 pulgadas muy bueno se lo recomiendo ya está en mi canal de youtube pero ahí les va como lo puedo proteger como pueden ver aquí cabe muy bien pero con el dato que les voy a dar con unas simples tuercas se puede hacer como pueden ver aquí entra fácilmente el cortapernos para cortar el candado pero como pueden ver aquí ya tenemos tres tuerquitas ahí les va el dato de como funciona esto amigos simplemente agarramos nuestras tuercas de tres octavos se las ponemos aquí al candado y esto va a ser que recubra toda esta parte de aquí y ya queda asegurado aquí está la gran prueba de que pues aunque le metamos el cortapernos no va a dejar ni moverse se va a mover muy poco pero no lo va a dejar cortar no va a dejar hacer la presión que se puede generar por el tamaño de las cuchillas y el espacio de las tuercas amigos espero que les haya gustado mucho este lifehack es muy bueno ya tengo tiempo utilizándolo yo soldo esta parte de aquí porque esa es la que menos quiero que se mueva queda excelente espero que les haya gustado nos vemos amigos hasta la próxima